En el puerto de Acapulco hicieron una posada Fue la más grande del mundo con piñatas arregladas Con paquetitos de polvo y también de hierba mala ¿Quién hizo aquella posada? Fomentaba el mundo entero Muchos dicen que fue gente del señor Caro Quintero Otros dicen que fue obra del gran señor de los cielos De diferentes países a la posada llegaron Vino gente de Colombia y también los arellano De los carteles más grandes muchas piñatas mandaron Un 16 de diciembre fue la fecha señalada Para reunir a los grandes a la lamentada posada Hubo polvo del más fino pa' que todos disfrutaran Dicen que Caro Quintero está preso de por vida Lo vieron en la posada reunido con la familia Junto al señor de los cielos que está muerto son mentiras Fue la posada más grande por eso y en los rumores Hubo polvo del más fino y vino de los mejores Y las mujeres más lindas para los grandes señores Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.